La Asociación Deportiva de Berazategui ha tenido durante estos años mucho abandono, mucho descuido. Un presidente que creo tiene buenas intenciones y trabaja, pero muy solo y solo no se puede hacer nada, sin el municipio, sin los socios, sin la fundación de la DB, sin los hinchas, sin la comunidad de la ciudad. Creo que el club no ha tenido acercamiento a la comunidad. Un presidente solo tratando de gobernar no puede hacerlo y hoy Berazategui no está a la altura de las circunstancias. Lo vemos, no tiene cancha, no tienen dónde entrenar, no tienen vestuarios. Por ahí lo que la gente no ve es que más allá de jugar en la C, no hay vestuarios para que se cambien los pibes, no tienen pelota de fútbol, no tienen pechera. Vengan un martes y un jueves acá y se van a dar cuenta que acá hay 800 pibes con pelota y con pechera, eso tendría que tener la DB y yo se lo ofrezco. Pero se lo ofrezco si me muestran los libros al día, se lo ofrezco como municipio porque esa plata no es mía de ustedes. Entonces yo el club lo ofrecí de todo, todo este tiempo. Pero necesito que para eso estén las cuentas claras. Si el presidente accede a que las cuentas estén claras vamos a ayudar, pero si el presidente no accede a que las cuentas estén claras nosotros no vamos a poder colaborar con el club porque no puedo poner plata de la gente de Berazategui en un lugar donde no sabemos dónde va a parar.